Now we hear this, all rodeos Now a sexy girl report to the dance floor You don't know It's a dance style thing Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Me gusta cuando te pones provocativa Cuando escuchas que reggae rápido tú te me activas Me gusta esa faldita corta, mami, me motiva A bailar contigo sin importar lo que me pidas Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sin importar lo que diga la gente Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sentirte para mí es suficiente Itho 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 Oh No Itho Párate encima de mí, qué rico mami, tenerte aquí arriba de mí. Fégate lento, quiero tu cuerpo. Besarte el cuello suavemente, si no importa lo que diga la gente. Fégate lento, quiero tu cuerpo. Besarte el cuello suavemente, sentirte para mí es suficiente. Inolvidable, esa manera de besar, esa manera de bailar. Inolvidable, esa manera de besar, esa manera de bailar. The way you whine, the way you whine for me, mash up me mind, mash up me body. The way you whine, the way you give it to me, give it to me, give it to me, give it to me baby. Inolvidable, esa manera de besar, esa manera de bailar. Inolvidable, esa manera de besar, esa manera de bailar. Besarte el cuello suavemente, si no importa lo que diga la gente. ¡Suscríbete al canal!